Por qué, por qué de pronto tienes tanto ser de mi voz Por qué tengo que andar disculpándote Si yo te estoy mintiendo, por favor, entiéndote Yo sé qué cosa harás, si se me agreda Es una pena, siempre seguirás, no bien dudaré Disculpame o no, que me pueda sentir Confénteme como siempre, por favor, entiéndeme Necesito quererme, confénteme como siempre Que parezca de amor, necesito quererte Si yo te estoy mintiendo, por favor, entiéndeme 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 Si yo te estoy mintiendo, por favor, entiéndeme